Una tercera megatienda de la ferretería Larache y compañía abrió sus puertas ayer en el Boulevard del Norte, en un acto que reunió autoridades municipales, personalidades locales e internacionales. Lo he dicho antes, tenemos más o menos 200 y no hemos todavía terminado. Estamos instalando hasta que instale todos los servicios para clientes, va a crecer esto. Ahorita son 200 solamente, pero va a crecer. A medida que pasan las semanas, va a ir creciendo más y esperamos que tenga más empleados para bastantes personas. ¿De cuánto es la inversión de este proyecto? Si recuerdo yo, hay por lo menos, por lo que el banco le debe, como 300 millones. Más o menos, el edificio aquí, todo lo que está más allá que nos está viendo, las bodegas y la mercadería. 300 millones. Son bancos que nos han ayudado. El concepto es, busque lo que quiera y lo encuentre aquí, generalmente, un 90%. ¿Cuántos empleos directos, don Emilio, viene a producir? Ahorita son 200, pero va a seguir creciendo. La idea está en que aquí se compra con gusto, quiere un chocolate y un chocolate, quiere una galleta buena y una galleta, quiere comprar un machete bueno y un machete, quiere una computadora está, quiere arreglar su servicio sanitario, tenemos las piezas. Esa es la idea, que usted camine y encuentre lo que quiera. Con las imágenes de Carlos El Dinámico Pérez, para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro. Con las imágenes de Carlos El Dinámico Pérez, para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro. Gracias. Gracias.